Muy bien, estamos de retorno en este espacio de entrevistas y vamos a referirnos al trabajo que viene desarrollando para la implementación del Sistema Único de Salud. Y dentro de ello se ha ido trabajando con algunos sectores. Si bien en el Colegio Médico la Virgencia ha estado en determinados momentos, luego ha presentado y bueno, se ha tenido ese escenario de trabajo para la implementación del SUS. Hay que tomar en cuenta también que se tiene la Confederación Médica de Bolivia, que se ha estado participando activamente y se ha declarado defensora de la misma implementación del Sistema Único de Salud por la necesidad que se tiene en el país. A partir de ello se ha presentado también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Chukisaca. Queremos conocer esos detalles. Jason Ausa, presidente de la Confederación de Médicos de Bolivia, nos acompaña desde Cochabamba. ¿Cómo está? Jason, bienvenido. Es un gusto que nos acompañe y bueno, para conocer también su participación de ustedes en Chukisaca, en Sucre, en estas sesiones de la Comisión Interamericana. Gabriela, muy buenas noches. Y mediante tu prestigioso programa, saludar a todos los televidentes de Avia Ayala. Para mí es un gusto estar en este canal y poder hablar de salud a toda la población boliviana. ¿Qué es lo que ustedes han planteado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en estas sesiones y audiencias que se tenían precisamente allá? Bueno, Gabriela, mira, nosotros sabemos que en el Estado Plurinacional de Bolivia estamos a pocos días de consolidar lo que está escrito en la Constitución Política del Estado, pero todavía no se ha constituido en concreto. El hecho de darle salud al pueblo boliviano, eliminando las barreras económicas que impiden que 5.6 bolivianos que no tienen protección en salud puedan acceder de manera gratuita al sistema de salud. Estamos a días de que este sueño, que no es de unos años atrás, sino es una deuda histórica para con el pueblo boliviano, se consolide. Es en ese sentido que nosotros hemos analizado dos derechos importantes que están siendo amenazados dentro de nuestro Estado. Este es el derecho a la salud y la vida de la población boliviana y el otro es el derecho a la libre asociación que nosotros, como Confederación Médica de Bolivia, ejercemos. Es en este sentido que, estando en nuestro país, en Sucre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros hemos puesto en conocimiento de este ente tan importante la vulneración que ciertas instancias realizan a estos dos derechos fundamentales, que si bien dicen no oponerse, han participado, han propiciado y han impulsado movilizaciones en contra de la implementación del sistema único de salud y de la misma forma han realizado pronunciamientos en los cuales se oponen a que exista un ente el cual conglomere a médicos que tengan otra visión de salud. Es en este sentido que hemos presentado nuestra denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos hecho conocer a esta instancia tan importante estas amenazas a estos dos derechos humanos fundamentales para exigir que se pueda emitir un pronunciamiento y de tal forma que el Estado garantice el ejercicio de estos dos derechos fundamentales. Y ahora, doctor, en estas audiencias se tiene como referencia el que ustedes puedan manifestar este tipo de observaciones y en este caso estas movilizaciones que se desarrollaron a estos dos derechos que menciona. ¿Hay una recepción que sigue? ¿Cómo les han planteado? ¿Cómo les han comentado? Por favor. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene el procedimiento claramente establecido. Nosotros hemos presentado la nota, la cual va a ser analizada de la manera como corresponde esta situación y posteriormente, en un análisis, seguramente emitirán un pronunciamiento al respecto de esto. Hemos puesto también en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la necesidad del pueblo boliviano de contar con un sistema de salud como lo establece nuestra Constitución Política del Estado. Un sistema de salud único, un sistema que sea gratuito, un sistema que sea integral, un sistema que sea universal, un sistema que sea público y sostenible en el tiempo. En este sentido, ante esta necesidad del pueblo boliviano, nos sorprende el hecho de que existan instancias las cuales muy solapadamente, muy disimuladamente, estén obstruyendo, estén poniéndole obstáculos a la implementación de este sistema universal y gratuito de salud. Porque es muy fácil, es muy fácil manifestar en su momento de que no se oponen al sistema único de salud. Pero los hechos demuestran que al momento de tener la oportunidad de protagonizar, de impulsar movilizaciones en contra del sistema de salud, no desaprovechan esa oportunidad. Doctor, es importante conocer el trabajo que ustedes están desarrollando, porque hay que tomar en cuenta, para poner en contexto también, que ustedes nacen a partir de otro sector, de médicos, médicos de base. ¿Cómo se conforma, por favor, doctor, esta Confederación Médica de Bolivia, que desde el inicio hemos visto, ha mostrado su respaldo y defensa al sistema único de salud? ¿Esto por qué le digo? Porque se habló de un paralelismo en algún momento. No es así como se tiene que entender, considerando que se tiene un colegio médico y una dirigencia que, bueno, hemos visto ya el comportamiento que han tenido. Entonces, ¿cómo se identifican ustedes como Confederación Médica de Bolivia? No podemos hablar, querida Gabriela, de un paralelismo, cuando una instancia como el Colegio Médico tiene objetivos claramente definidos en sus estatutos. Nosotros, como Confederación Médica de Bolivia, perseguimos otros objetivos. Nuestro primer objetivo, por ejemplo, es precautelar el derecho a la salud y la vida del pueblo boliviano. ¿Por qué nos hemos conformado? Después de un paro que ha durado mucho más de 47 días, en el cual la población solamente tenía servicios de emergencia, la población estaba siendo afectada en su derecho al acceso a la salud. Y no vamos a decir que brindando servicios de emergencia estamos supliendo ese servicio tan importante de ejercer la salud con normalidad. Yo quisiera preguntarme cuántas cirugías se han suspendido, cuántas consultas no se han realizado, cuántos exámenes complementarios se han retrasado. Y en ese momento, al tener esa gran cantidad, exagerada cantidad de días, nosotros como médicos que tenemos otra visión de salud, no podíamos quedar en la inacción ante este hecho que se estaba suscitando. Es por eso que hemos decidido crear y conformar la Confederación Médica de Bolivia que tenga como objetivo fundamental precautelar y defender el derecho del pueblo boliviano a su acceso a la salud. Es en ese sentido que hemos cumplido todos los requisitos que exige el Estado para nosotros conformarnos como una instancia legalmente ahora, legalmente reconocida, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es en ese sentido, también lo mencionabas, de que nosotros hemos apoyado el Sistema Único de Salud. Yo diría que no solamente lo hemos apoyado. Creo que es un sueño de todos aquellos que tienen otra visión de salud el refundar la salud de nuestro pueblo. Sabemos que la salud del pueblo boliviano ya no requiere de parches, requiere de soluciones estructurales que modifiquen, que deshagan el sistema de salud y lo vuelvan a hacer. Es en este sentido que nosotros hemos participado también de los encuentros por la salud y la vida, encuentros que han tenido la participación, valga la redundancia, de organizaciones sociales, de trabajadores organizados, de entes gremiales, de universidades. Ha tenido la participación de instancias gubernamentales. El Ministerio de Salud ha participado en estos eventos donde, en conjunto, hemos construido, hemos debatido, hemos discutido y hemos consensuado al final en conclusiones las cuales determinan la base de lo que debería ser el Sistema de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Es en ese sentido que nosotros sabemos que la salud construida entre 3, 4, 5 expertos, póngale 20 expertos, pero que no conocen la realidad de nuestro pueblo, va a dar definitivamente un producto estéril. Si nosotros queremos hablar de salud, tenemos necesariamente que hablar con los beneficiarios de esa salud, con los que van a recibir la salud, no solamente con los prestadores de servicio. Nosotros estamos convencidos que el gremio médico, todo el gremio de la salud, todo el gremio de profesionales en la salud, bien podemos actuar y intervenir en lo que significa la enfermedad, la prevención de la enfermedad y lo que se relaciona con la enfermedad como tal. Pero para hablar de salud, necesariamente necesitamos la opinión del pueblo, la opinión del profesor, la opinión del fabril, la opinión del gremial. Es en ese sentido que nosotros compartimos filosóficamente la lógica de que para hablar de salud tiene que ser desde una lógica totalmente participativa y no solamente centrada en expertos que se creen conocedores y dueños de la verdad. ¿De cuántos médicos estamos hablando dentro de la confederación? Y si esto los ha inhabilitado, por eso yo le decía a ustedes, ¿tienen una forma de nacer como confederación? ¿Que no se sientan representados? Es mi segunda consulta, por favor, doctor. ¿Por la dirigencia del colegio médico, por esta entidad, o si existen profesionales que puedan estar en ambas instituciones? Les decía la cantidad de cómo ha ido creciendo y esta otra pregunta. Bueno, nosotros hemos nacido con aproximadamente 2.000 médicos afiliados. A la fecha representamos a 6.000 médicos, de los cuales, cuyo trabajo nos hace sentir orgullosos, ya que estamos en lugares donde nunca ha habido un médico, en muchos de esos lugares. Y no solamente ahí, distribuidos en aquellos lugares donde realmente se necesitan profesionales médicos, sino también hemos contado con el beneplácito, con el apoyo de personas, de profesionales, de médicos, que trabajan en la seguridad social a corto plazo, profesionales que trabajan tanto en el segundo nivel, en el tercer nivel tenemos intensivistas, tenemos anestesiólogos, tenemos cirujanos, tenemos imaginólogos dentro de la Confederación Médica de Bolivia, que se han adherido a este ideal porque comparten la filosofía de la Confederación, defender el derecho a la salud y la vida, dejar de concebir a la salud como un servicio, un servicio mero que debe ser regulado por el Estado. Nosotros no lo concebimos como un servicio, nosotros como Confederación Médica de Bolivia concebimos a la salud como un derecho, y es por eso que hemos ido a defender este derecho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en nuestra concepción de derecho sabemos que esto no es algo que debamos exigir, pedir, solicitar, es algo más bien que por ningún motivo se le puede negar al pueblo boliviano, por eso criticamos las movilizaciones de estas instancias, las cuales disimuladamente, debo decir, se le ponen óbvices y obstáculos a este paso tan importante del Estado plurinacional. Voy con una consulta más, doctor, para cerrar la entrevista. Me explica cómo surgen ustedes este pronunciamiento que han hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy se está abordando el tema también de la implementación del SUS, que tiene que arrancar este 1 de marzo, como ustedes ven, esta implementación de este sistema, la necesidad, me decía hace instantes, pero la factibilidad, que de cierta manera, eso es lo que se iba comentando, que sí sea posible que atienda esos 5.6 millones de bolivianos. Bueno, nosotros, las bases de lo que debería significar el sistema único, universal y gratuito de salud para el Estado plurinacional de Bolivia, las hemos planteado en los encuentros por la salud y la vida, las hemos defendido y las hemos discutido con organizaciones sociales, otros gremios, universidades, los participantes que le mencionaba hace un momento. Nuestra propuesta se circunscribe a estas conclusiones. ¿Nos manifestaba cómo hemos nacido, si nos sentíamos representados? Por supuesto que no nos sentíamos representados por la dirigencia del Colegio Médico. Yo quisiera preguntar a todos los profesionales que formamos parte del Colegio Médico, ¿cuándo hemos visto una defensa de los derechos de los afiliados? ¿Cuándo hemos visto una defensa acérrima del derecho a la salud del pueblo boliviano? Es en ese sentido que lejos del discurso nosotros nos hemos concentrado en realizar actividades concretas que impulsen la transformación en salud. Es por eso que nos sentimos orgullosos de los encuentros por la salud y por la vida. Sabemos, no nos vamos a poner una venda en los ojos. Sabemos que no contamos tal vez con las condiciones óptimas para llevar adelante un sistema de salud único, universal y gratuito óptimo. Pero sabemos también que en estos 13 años se ha avanzado mucho en salud, de tal forma que nos han dado las condiciones básicas para llevar adelante este anhelo tan importante. Me gusta siempre ejemplificar el hecho de que la población tiene una necesidad de contar con un sistema gratuito de salud que no dependa su salud de los ingresos que pueda tener. Esta necesidad confluye ahora con la oportunidad que ofrece el Estado. Esta coincidencia no puede ser desaprovechada. Nosotros como Confederación Médica de Bolivia visualizamos este momento, esta confluencia como un momento histórico en el cual todos los médicos comprometidos con la salud como un derecho del pueblo boliviano debemos aportar, debemos contribuir, no debemos obstaculizar, debemos impulsar y debemos garantizar la implementación de este sistema de salud y que la salud sea concebida como un derecho. Porque cuando eso sea un derecho del pueblo boliviano va a ser el mismo pueblo boliviano, querida Gabriela, quien lo va a defender, quien va a hacer que todo año tras año se vaya incrementando el presupuesto en salud. Va a ser ya responsabilidad del pueblo boliviano defender este derecho adquirido. Y en este momento histórico creo que la patria nos hace un llamado a todos los médicos de conciencia para defender esta oportunidad y no perderla. Doctor, quiero agradecerle por habernos acompañado estos minutos y veremos ya el trabajo también y todo lo que significa este sistema único de salud que arranca con la prestación de los servicios y ya se tiene todo el tratamiento de la ley también que la respalda a partir de este 1 de marzo. Muchísimas gracias doctor, siempre bienvenido a Bílala. Buenas noches. Gabriela, para mí ha sido un gusto participar de este programa y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Jason Ausa, presidente de la Confederación de Médicos de Bolivia, nos ha acompañado en los estudios y esta defensa que hacen como confederación para conocer también cómo se han articulado ahora 6.000 médicos en nuestro país. Vamos nosotros a proponerle una pausa. Quédense con nosotros. Ya volvemos.